Este segmento es presentado por cortesía de Health First. Para más información sobre seguro médico para toda la familia, llame al 1-855-839-1810 o visite el sitio web es.healthfirstny.org. Señores, buenos días. Estamos de nuevo con ustedes y hago un tema muy, muy importante para las mujeres de nuestra comunidad hispana. Vamos a hablar con el Dr. Hank Schmidt, un cirujano oncológico del Hospital Mount Sinai que está trabajando en nuestra comunidad desde hace varios meses para hablar del tema del cáncer del seno. Una de las dos mayores causas de cáncer que matan mujeres, 180 mil a 200 mil mujeres hispanas mueren en los Estados Unidos cada año y más de 7 millones alrededor del mundo. Dr. Schmidt, gracias por estar con nosotros. Gracias. La primera pregunta para ustedes. ¿Cuál es la causa de que tantas mujeres hispanas estén teniendo cáncer de seno en este país? Dr. Talaj, we see a lot of breast cancer cases. It's a very common disease in all westernized populations, particularly in the United States, and it certainly includes the Hispanic population as well. We know that on average the lifetime risk for most women for getting breast cancer is somewhere in the order of 9 to 10 percent. So we do see quite a number of women diagnosed with breast cancer, particularly as more and more people participate with breast cancer screening. Como sabemos, doctor, muchas veces es difícil que las mujeres tengan síntomas. Muchas veces se sienten en la masa. Pero cuando no se siente ese lente, por eso es tan importante el rastreo, el hacer el screening del cáncer de seno a las mujeres. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para hacerse eso? Because many times breast cancer is not evident in a woman until later stages, we do recommend annual screening. And this should start when a woman reaches the age of 40 for the average population. At that point, women should have yearly mammograms. They should see their doctor regularly for a clinical breast exam at least once a year. And we also recommend that women maintain an awareness of their breast. This can be in the form of self-breast exam, which can be done on a monthly basis. Now, sabemos las grandes cosas que están pasando en su hospital, Mount Sinai. En cuanto a prevención de cáncer, usted como cirujano oncológico, ¿cuáles son las cosas que están haciéndose allá por las cuales nosotros deberíamos trabajar más unidos con ustedes? Yes, we are very excited to partner with the physicians of the Corinthian group in order to bring the outstanding level of care that we have at Mount Sinai to the communities of Washington Heights and Bronx. It's a multidisciplinary center. We're very fortunate to have the Dubin Breast Center at Mount Sinai, which under one roof brings together surgeons, radiation oncologists, radiologists, and medical oncologists to provide the highest level of multidisciplinary care for breast cancer patients and to facilitate screening for women as well. Estuve la capacidad, la ventaja, la divina gracia de visitar este centro, el Dubin Center, en el Hospital Mount Sinai con muchos de los médicos de Washington Heights y de Bronx y quedamos maravillados por los servicios, lo moderno que es y lo bien que se atiende a nuestros pacientes. Por eso les aconsejamos, si hay algún problema, trabajemos con el Hospital Mount Sinai. Thank you, Dr. Smith, to be very well. My pleasure. Sigan con nosotros, no se muevan de ahí, que sigue el show de Jackie con mucho más. Este segmento fue presentado por cortesía de Health First. Para más información sobre seguro médico para toda la familia, llame al 1-855-839-1810 o visite el sitio web es.healthfirstny.org.